LOG 4J, LOG 4J, LOG 4SEL. Si te suena alguno de estos términos, puede ser normal, porque básicamente en el mundo de la ciberseguridad durante el último mes no se ha parado de hablar de esta vulnerabilidad o de este ataque, que básicamente es una librería de Java que se utiliza para llevar el registro de los LOG. Ahora luego lo hablaremos todo mucho mejor, mucho en profundidad, hablaremos de fechas, bueno, tengo un montón de cosas muy chulas preparadas. Pero bueno, básicamente que es una vulnerabilidad que posiblemente sea una de las más tochas de los últimos 10, 20 años incluso. ¿Por qué? Porque afecta a todas las aplicaciones o todos los componentes que utiliza la librería LOG 4J de Java. Si no has entendido o estás un poco perdido con esto, no te preocupes, porque ya te digo que lo vamos a ver desglosadito y vais a entender hasta cómo es el vector de ataque. ¿Vale? Sí, sé que llegó un poco tarde, chicos, porque vamos a ver aquí el gráfico. Como veis, esto ha petado últimamente, pues sí, esto desde el Google Trends, ¿vale? Que registra todas las búsquedas que se han hecho en Google desde el intervalo que le pongas. Si os fijáis aquí en 2004, pues había unas cuantas búsquedas, fue decayendo esto con los años hasta llegar ahora mismo. Si os fijáis aquí abajo, como curiosidad, veis, pues no sé si os llama la atención algo, ¿no? Sobre todo por este país que tiene una puntuación de 100 por búsquedas, pues ahí cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Ya podemos ir interpretando cosas, ¿no? Desde el gráfico. Pero bueno, si nos venimos aquí en los últimos 12 meses, vemos que se ha descubierto recientemente, hace un mes, al finales de noviembre es cuando empezó a petar esto. Luego veremos fechas y demás, cuando salió la primera CV, el primer parche, que fue sobre, por esta fecha, concretamente creo que fue el 9 o el 10, creo que por ahí estuvo, y de repente, ¡pah!, pegó el cebollón y vamos, todo el mundo hablando de esto, todo el mundo por Twitter, vamos, volviéndose loquísimo y las APTs frotándose las manos, los grupos de ransomware frotándose las manos, porque esto afecta a una barbaridad de cosas, chicos. Y cuando digo una barbaridad de cosas, no digo a solo servidores, es que puede afectar hasta aplicaciones que tenga un coche que utilice la librería log4j de Java. O sea, todo lo que tenga un Java por detrás, una aplicación en Java, un código escrito en Java, si utiliza esta librería, pues es posible, no, es que es vulnerable. Vamos a poner un ejemplo que con esto siempre se entiende todo mucho mejor. Imaginaros que vosotros queréis iniciar sesión en mi página web, ¿no? Pues tendréis ahí un formulario de login donde ponéis el usuario y el contraseño. Y mi página web, supongamos que está alojada en un servidor Apache que utiliza esta librería vulnerable. Pues vamos a poner el ejemplo de que hacéis el login mal. Entonces eso vuelca un mensaje de error, ¿no? Pone ahí error, contraseña, usuario, contraseña incorrecta. Eso por detrás, vosotros lo estáis viendo, pero por detrás en el servidor, en el backend, por así decirlo, se genera un ficherito donde pone, ha habido un intento de sesión inválido en esta IP, con este navegador, con esta fecha y esta hora. Y eso queda registrado ahí. Porque esto es una cosa bastante importante para luego, oye, pues decir, pues mira, he tenido tantos intentos de login fallidos. Aquí estoy viendo que me están haciendo fuerza bruta porque veo muchos login en un momento dado. Y esto no puede ser con el mismo usuario, con muchas contraseñas. Entonces, para que veáis que los logs son una parte muy importante dentro de una infraestructura web o de lo que sea, las aplicaciones móviles también, incluso en SAMLAL. Bueno, es que hay de todo. O sea, los logs están por todos lados y son una pieza muy importante para el funcionamiento de cualquier sistema o de cualquier aplicación o de cualquier página web o cualquier cosa dentro del mundo de la informática. Como os he mencionado anteriormente, esta librería es parte de Apache, es una librería open source. ¿Esto qué quiere decir? Que es una librería mantenida por la comunidad. Concretamente, y por lo que he estado investigando, esto no pongo la mano en el fuego, pero por lo que he leído, esta librería está mantenida solo por tres personas. Tres personas. O sea, como si fuera yo, mi amigo y mi primo. O sea, tres personas encargadas de mantener una de las librerías más utilizadas en todos los servidores del mundo. Porque Java es un lenguaje de programación que, como sabréis, se utiliza en un montón de sitios. Es uno de los más famosos y uno de los que se enseñan en prácticamente todas las universidades. Así que imaginaros vosotros, vamos, una librería mantenida por tres personas que la utilizan en todo el mundo. Y además, ha sido esto de forma altruista. Ya sabéis, es open source. Open source quiere decir que es gratis prácticamente, que cualquiera lo puede utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues, estas personas, cuando no quiero ponerme la piel de esas personas cuando salió la vulnerabilidad, porque, vamos, no sé cuántos días estarían sin dormir. Y aún siguen, porque ahora vamos a ver todas las versiones vulnerables, todas las CVEs y todo, ¿vale? Entonces, vamos a, antes de ver todo eso, vamos a explicar, a ver si me dais un segundito que ponga la pantalla aquí. Vale. Vamos a explicar un poquito los detalles técnicos de esta vulnerabilidad. Este es un reporte muy chulo que encontré por LinkedIn el otro día, ¿vale? No tapo nada perfecto. Lo encontré por LinkedIn y dije, oye, pues, está bastante bien explicado. Intentaré poneros en la descripción el link para que lo podáis descargar. Y aquí nos dice, bueno, lo primero, la CVE, la correspondiente a esta vulnerabilidad, que es la 2021-4428. Vamos a ver que lo tengo por aquí abierto, que hay varias más asociadas, pero, bueno, esta es la gorda, esta es la que se conoce como Love for Shell. Nos dice aquí la vulnerabilidad, bah, no sé hablar, la vulnerabilidad de tipo de ejecución remoto, tal, 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 también conocida como Love for Shell, se encuentra en el componente logger de la librería Love 4J, la cual permite gestionar archivos de log en una aplicación Java. Aquí nos dice que actualmente las versiones vulnerables son superiores o iguales de la 2.0 beta a inferiores a la 2.14, que esto, bueno, tiene su tiempo, esto ya no es así, está afectada hasta la 2.17, que salió ayer, prácticamente el día 28, hoy estamos a 29, esto no sé cuándo lo subiré, pero vamos, a final, antes de final de año seguro. Entonces, nada, porque para que veáis que conforme va saliendo el tiempo, van saliendo más bugs relacionadas con esta tecnología. Aquí dice que está presente debido a que la clase Logger de la librería Log4J incluye una funcionalidad conocida como los LookApp, la cual permite ejecutar ciertas consultas empleando el entorno de ejecución de Java para poder obtener información que se vuelca en los archivos de los logs. Esto, si no lo entendéis, chicos, no os preocupéis, por aquí tenemos un ejemplito bastante, bastante chulo. Mira, aquí esto es una aplicación de ejemplo que se llama PrintLongJava. Aquí, en la primera línea, vemos que hacemos unos imports de estas librerías, concretamente aquí tenemos la Log4J, y aquí tenemos Logger, y aquí tenemos LogManager. Creamos una clase pública y creamos un objeto del tipo Logger, que es estático, esto, bueno, los que sepáis programar lo entenderéis, los que no, pues bueno, quedaros solo con esto, que esto es un objeto de la clase LogManager, y, bueno, se crea este objeto aquí, es como si fuera básicamente una variable, pero que tiene, pues, varios métodos, ¿no? Y aquí abajo se crea otra clase donde, bueno, el PublicStaticPointMind, típico de Java, al cual se le pasa un string como argumentos. Entonces, ¿qué pasa? Que utilizamos este objeto, el error, ¿vale? Que se corresponde al log de error que hemos hablado anteriormente, y le pasamos el argumento cero, el primer argumento que le estamos pasando por aquí. Entonces, si nos fijamos, aquí abajo dice, la aplicación recoge el valor del argumento y lo imprime por la terminal empleando el motor Log4j. Entonces, nosotros le pasaríamos un string por aquí, y esto lo que haría es mostrarlo por la terminal o almacenarlo en un fichero de Log, que sería lo más normal. Entonces, vemos aquí abajo que dice, si se ejecuta con un argumento de tipo cadena de texto, este se imprime tal cual. Cadena de texto, string, recordar, siempre va entre comitas. Entonces, aquí vemos que se está ejecutando Java, printlog Java, que es el nombre de la aplicación, que es esta de aquí, y le estamos pasando la cadena de texto, sample text, entre comitas, ¿no? Que sería lo que vendría aquí, en esto de aquí. Y esto nos devuelve lo que hemos dicho antes, la fecha y la hora. Bueno, en este caso, solo es la hora, que sería a las 18.40 o 46, y dice que es un log de error, y nos pasa lo que hemos introducido por teclado, ¿no? Que imaginaos que en este caso, pues fuera el login que hemos dicho, ¿no? Pues un login correcto, pues podría aparecer por aquí. Si nos venimos un poquito más abajo, vemos que ahora se le pasa otro argumento. Dice, si en cambio se ejecuta empleando funciones de entorno de ejecución Java, el resultado variará. Concretamente, ahora, en vez de pasar una cadena de texto, que sería sample text, le pasamos Java.os. concretamente Java.os es como una función que nos devuelve el sistema operativo junto a la arquitectura del servidor donde se está corriendo, donde se está corriendo esta aplicación, sí. Entonces, si os fijáis, bueno, esto que veis que es el dólar con los corchetes, es como una función que ejecuta el comando que hay aquí puesto, por así decirlo, ¿vale? Y lo devuelve en un formato string. Entonces, pues, se estaría almacenando la salida de este comandito, por así decirlo, que sería Windows 10.0, arquitectura de 64 bits AMD. Veis, aquí pone, se ejecutó la función Java.os que permite obtener los datos del sistema operativo en el que se encuentra la aplicación. Entonces, dice que, bueno, esta funcionalidad resulta muy útil de cara a individualizar los datos, tal, 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 pero aquí viene la magia de la vulnerabilidad que permite que se ejecute código de forma remota empleando la función JNDi, Java Naming and Directory Interface. En castellano, esto significaría interfaz de nombrado y directorio Java y básicamente es una API que permite interactuar con directorios y con servicios. Es como el JDBC, que se utiliza en Java para conectarse a base de datos, pues, esto igual, para conectarse a LDAP, conectarse a servicios DNS, servicios de directorios y servicios de nombres. Esta API básicamente permite que las aplicaciones en Java puedan interactuar, pues, con servidores como LDAP y o DNS y aquí, si os tengo preparado una buena parte que tengo todo esto aquí preparado para ahora verlo y todo, vemos que, bueno, esto es un poquito el JNDi, que, ¿cómo sería? Pues, esto es la aplicación en Java y estos serán los distintos servicios a los que se pueden, te puedes conectar con esta API, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a quedar con LDAP y DNS porque son los más famosos y sobre todo LDAP, que es el protocolo de acceso ligero a directorios y es el que nos va a permitir, pues, poder explotar esta vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, si nos volvemos aquí abajo y borro esto por aquí, vemos que tenemos esta línea de código, ¿no? Java, print, log, Java, que sería lo mismo que teníamos aquí y en este caso estamos utilizando, en vez de la función Java.os para conseguir el sistema operativo, estamos utilizando JNDi usando LDAP, que, bueno, lo hemos visto antes, que está por aquí, que se utiliza con JNDi, y aquí tenéis LDAP, ¿vale? Para que veáis que no os estoy mintiendo, y le estamos diciendo que se conecte por LDAP, utilizando el servicio LDAP, a la 127.0.0.1 y al recurso malicios. Entonces, esto lo que provoca, dice que provocará que los 4J realicen una petición contra el servidor LDAP que ahora hemos montado en nuestra máquina de atacante, esta IP es la localhost, ¿vale? Pero podríamos poner la de nuestro atacante, la de un VPS, y que ejecute el archivo malicios ubicado dentro de dicho servidor, ¿vale? Esto ya os digo que, pues, lo tenéis que adecuar un poquito. Y aquí, bueno, dice que este comportamiento es especialmente peligroso para los servicios expuestos en Internet, ya que un atacante podría forzar alguna aplicación a utilizar la librería, tal, tal, tal. Ahora desglosaremos esto un poquito más a fondo, un poquito más en detalle, con gráficos y dibujitos, pero primero quería hablaros un poquito de la criticidad y del impacto que tiene esta build, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la página del INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, y como última actualización ha sido el 23, que eso es nada, un día antes de Navidad, dice, log for sale, vulnerabilidad a cero day, que ejecuta código remoto en servidores Apache, bueno, no tiene por qué ser en servidores Apache, ya os hemos hablado, que cualquier librería o cualquier, bueno, cualquier aplicación que utilice esta librería, pues, es vulnerable, ¿no? Entonces, pues, bueno, aquí nos listan un montón de aplicaciones, aquí tenéis Fortinet, Citrix, Cisco, Apache, es una auténtica barbaridad. Aquí nos dice, pues, las versiones, que es de la 2.14 y esto sí que os lo dejaré también en los comentarios, porque se ha ido actualizando, pues, el 15 hubo una actualización, luego aquí abajo tenemos el 16 otra, el 20 otra, el 23 otra, y van saliendo las distintas CEVs a las distintas versiones que afectan, ¿no? Por ejemplo, aquí veis que la última, bueno, la última no, porque la última salió ayer y aquí creo que no estará, es la, por ejemplo, la 45105, afecta hasta la 2.16, pero, por ejemplo, a lo mejor esta no permite un RCE, una ejecución remota de comandos, pero sí permite una denegación de servicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, esto que ya es más oficial en el NIST, que es el National Vulnerative Databases, nos da aquí la descripción, pues, esto si lo queréis ver con calma, pues, nos dice todas las versiones, pues, aquí veis lo de LDAP Server, los que, si te montas un servidor LDAP, pues, puedes hacer la petición por el JNDI y nos da una criticidad de 10 con este vector de CVS 3.1, que, bueno, esto algún día haremos en el canal, pero básicamente aquí tenéis confidencialidad alta, integridad alta y disponibilidad alta, porque básicamente si la comprometes puedes hacer de todo. Luego aquí, en la propia página de Apache, esto, pues, aquí es, me ajusto, me tapa la cara, pero si yo me bajo aquí, veis que esto es lo 4J, aquí puedes descargar las últimas versiones, vemos que recientemente ha salido la vulnerabilidad de la 2.1.7, la 2.17.1, que si me seguís en Twitter, aunque no soy muy activo, ayer lo retuiteé, pues, aquí veis que reportaron la, una ejecución remota de comandos a estos, a los de loginapache.org y les decían que sí, que van a sacar el CVE, porque cuando se creía que todo había pasado, que con la 2.17 se había actualizado, pues, de repente, pum, vulnerabilidad. Entonces, nada, eso es lo que, claro, han sacado hoy la 2.17.1, que si os fijáis tiene un score 6.6, porque permite ejecución de comandos, pero a través del JDBC, que es lo que os he dicho antes de la base de datos, es la API que utiliza Java para conectarse a la base de datos. Luego tendríamos la CVE 2021-45-105, que es menos, es un 5.9, y lo que ejecuta es una denegación de servicio. Más abajo, por aquí, tenemos una, que es el 9, que es la 45.0.46, que tiene una criticidad de 9. Aquí, bueno, esto si queréis ya verlo con calma, no voy a pararme aquí a ver todas las versiones. Y luego ya teníamos la gorda, que es la 44.228, que es la crítica, que es la que te permite, vamos, ejecución remota de comandos a través del DAP utilizando la API JNDi. Antes de pasar a ver el diagrama del exploit, del proceso de explotación de esta vulnerabilidad, quería comentaros que concretamente salió, se descubrió el 24 de noviembre por un miembro del equipo de ciberseguridad de Alibaba, la empresa china, de las compras que provee Aliexpress y a una gran cantidad de gente. La descubrió, pero lo reportó Apache sin decir nada, o sea, no dijo nada públicamente, sino que lo reportó Apache y el 9, el 9 de diciembre salió la CVE, salió sin, creo que sin haber, sin haber estado parcheado aún, porque el parche salió el 10 de diciembre, ¿no? Entonces, pues bastante, bastante curioso esto y luego también hay una cosilla por ahí que es, Minecraft es vulnerable, ¿no? Eso es, a lo mejor hago un vídeo reaccionando porque puede ser bastante, bastante divertido y el problema que tiene esta vulnerabilidad que es una de las más críticas del siglo, del siglo XXI, por así decirlo, o de la última década, es la, porque en sí la vulnerabilidad he visto que no es muy complicada de explotar, pero es muy grave porque te permite ejecución remota de código, de comandos dentro de un servidor, es decir, si tú la explotas, eres el puto amo dentro de ese servidor y puedes hacer prácticamente lo que quieras, depende un poco de los permisos y de cómo estén las cosillas configuradas por ahí dentro, pero el grosso de esta vulnerabilidad reside en que gran cantidad del mundo, o sea, del mundo está plagado de servidores Apache y está plagado de librerías Love4J, o sea, es el problema de esta vulnerabilidad, no es que sea muy difícil o lo que se consigue, que sí, que realmente lo que se consigue es muy grave, pero lo que realmente le hace grave es la cantidad de activos expuestos a internet que implementan esta vulnerabilidad y es así porque, vamos, las APT están así, los grupos de ransomware están, vamos, yo creo que habrán pegado fuego estas navidades a los PCs de los intentos que han habido de explotar esta vulnerabilidad, de hecho, aquí tengo ya apuntado que el viernes 24 hubo más de 3 millones de intentos de explotación durante un día y es que está en todos sitios, por ejemplo, voy a poneros esto de aquí, del messenger, hay una vulnerabilidad, bueno, es que el propio messenger es vulnerable, aquí lo veis, veis que aquí en el propio login del messenger, creo que es el messenger, no sé si será chino o qué, pero veis que aquí le mete el JNDI, le mete el servicio LDAB a esta dirección de este servidor con el recurso exp y veis que aquí pues le llegan las distintas peticiones por el LDAB, entonces pues bueno es lo curioso de esto así que bueno yo creo que esto una vez explicado esto vamos a pasar ya a hablar un poquito de lo que os mola que es el desarrollar el exploit aquí con los grafiquitos para que lo entendáis, que lo entendáis, vale, a ver voy a dejarme esto por aquí, vale, vamos a partir con este, tengo varias imágenes para que quede todo bastante claro, nosotros somos el malo que sería este de aquí, este sería nuestro, esto sería el servidor vulnerable, vale, voy a quitarlo porque si no me interfiere y nosotros lo primero que hacemos es pues una petición, o sea, metemos el payload que sería esto de aquí, lo metemos por aquí, entonces el servidor lo interpreta, la librería lo forjota en un campo del login, por ejemplo, como hemos visto en el messenger, tú lo introduces, esto se almacena, es como un log poisoning, básicamente los que conozcáis el ataque, esto se interpreta por el servidor, hace la petición al servidor LDAP que ha montado el atacante y de ahí pues descarga el recurso por HTTP y se ejecuta, entonces ya tendríamos el control de este servidor, vamos a pasar al siguiente diagrama, vale, porque aquí a lo mejor se ve un poquito más claro porque hay código, pongo varios porque sé que más de uno a lo mejor no lo entiende, pero así lo vemos todo mucho mejor, este es el atacante y este es el servidor vulnerable a los forjota, estamos en la fase 1 que sería la fase de LDAP, hacemos una petición a este servidor a cualquier recurso por HTTP 1.1 y el host sería host vulnerable.com sería este servidor de aquí y en el parámetro user agent por ejemplo lo podríamos poner en cualquier parte de la petición pero en este caso lo ponemos en el user agent porque muchas veces se quedan almacenados los logs desde que navegador se está realizando una petición que al final en definitiva esto es el user agent entonces dentro del user agent como eso se va a quedar registrado le metemos el payload que sería el dólar abrimos paréntesis jndi le estamos diciendo que queremos utilizar esta API por LDAP y luego le poníamos la IP o el dominio del atacante y el recurso entonces este de aquí sería el servidor ataque.com mandamos la petición al servidor vulnerable el servidor vulnerable almacena la petición en los logs como esta vulnerabilidad lo interpreta pues ejecutaría esta acción de aquí que sería hacer una petición al servidor LDAP que sería este de aquí y al servidor LDAP pues le devolvería esto de aquí que básicamente para no entrar en muchos detalles sería que consultes a http dos puntos barra barra attacker.com a esta dirección pero en vez de en LDAP en http y ahora ya pasaríamos a la fase 2 porque esto bueno vendría por aquí y ahora venimos ya a la fase 2 nos hemos quedado en que el servidor ahora tendría que consultar http dos puntos barra barra attacker.com que es lo que hace aquí el servidor vulnerable descarga el recurso que era el recurso este A y entonces pues esto le permite la ejecución remota de comandos otro ejemplo esto sería pues en el caso de que quisiéramos exfiltrar información esto desde Sofos un usuario normal pues haría una petición http request ascending estamos pidiendo el index html y en nuestro user agent nuestro navegador es el mozilla entonces pues la petición se interpreta en los logs como cliente index html mozilla tal tal esto es lo que se interpretaría dentro del archivo de los logs entonces si nosotros somos un atacante en el user agent que vemos que se queda registrado el cliente el recurso y el user agent que es el navegador si en vez de poner mozilla ponemos jndi el servicio que en este caso sería LDAP la ip o el dominio del servidor y adicionalmente le pasamos por get este parámetro de aquí podríamos exfiltrar información concretamente aquí estamos exfiltrando una clave de amazon web services entonces esto sería una forma de exfiltrar información mediante esta vulnerabilidad entonces que pasa que nuestro servidor LDAP que hemos levantado recibiría bueno nuestro servidor recibiría como estamos a la escucha esto de aquí la url más como parámetro get la clave secreta de amazon web services y luego tenemos aquí esta que también es bastante completa y además nos dice cómo prevenirlo lo mismo tenemos una petición al host víctima xa y como user agent en vez de poner google chrome o firefox o el edge o el que queráis le metemos el payload que es lo mismo de antes veríamos que el payload es el mismo de antes el edap y la dirección ip o el dominio de nuestro servidor malicioso se enviaría esto al servidor víctima el servidor víctima lo procesaría en la librería log4j como hemos visto aquí se quedaría con la petición el edap que sería esta se mandaría la petición el edap al servidor malicioso y el servidor malicioso le devolvería lo siguiente que básicamente es que le haga una petición http a este servidor a sí mismo con al recurso malicioso al exploit que sería este de aquí y pues ya a partir de aquí java pues haría la deserialización del exploit o haría la descarga la ejecutaría y nosotros obtendríamos el control del servidor aquí tenemos cuatro o cinco formas de intentar mitigar este ataque bloquearlo con el WAF parchear la librería log4j en el caso de que no la hayamos deshabilitado deshabilitar los lookups jndi que hemos explicado al principio o incluso pues deshabilitar los remote codebases una vez vista toda la teoría entendido todo como se levanta el servidor el edad porque es vulnerable el tema de la jndi el tema del edad el servidor http y todo esto ahora tocará explotarlo hacer una prueba de concepto y montar todo eso pero eso en este vídeo no lo vamos a hacer porque si no va a quedar muy muy largo y va a ser un tostón que flipas te lo dejaré por aquí cuando esté cuando lo grabe cuando montemos nuestro laboratorio en local para que lo podáis replicar y probar vosotros en casa y nada eso lo tenéis por aquí por aquí la lista de reproducción para aprender más sobre hacking y cyberseguridad un besito muy grande y como siempre nos vemos en el próximo vídeo